Jorge Salinas rompe el silencio tras críticas por su delgadez y desmiente enfermedad. Después de que Jorge Salinas apareciera más delgado de lo normal, varios de sus fanáticos se cuestionaron si se encontraba enfermo, por lo que el propio actor decidió responder a estas declaraciones y explicó que no se encuentra enfermo e informó los verdaderos motivos de su delgadez. El actor dio a conocer que su cambio se debió a que en su último personaje de telenovela se vio obligado a ganar peso, pero cuando terminó optó por preocuparse de su físico, disciplina nada más. Así como hay que tener disciplina para subir de peso, hay que tener disciplina para bajar. Yo subí 15 kilos para hacer a Vicente y dije ahora sí compa, está muy padre estar en la chorcha, ahora sí hay que bajar, expresó. Además, especificó que las críticas no le afectan en lo absoluto, pues él se siente muy bien y declaró que la única opinión que a él le importa es la de su público. ¿Qué opinas?